Amigo, ¿cómo estás? Espera, 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 no te voy a matar ¿Nomás a matar? ¡Eh, man! ¡No te tires! Espérame, espérame, ¿qué onda? ¿Quieres bailar? Déjame revivo a mi amigo y me mata si quieres Espérame ¿Qué onda? ¿Quieres bailar conmigo? Árale, échala Oye, estamos en vivo, chicos, ¿eh? Me puedes buscar como JMTXD, amigo Oye, ¿es el otro tu amigo o es enemigo? ¿Qué onda? ¿Qué quieres que haga? A ver, déjame bailo, pues Ahí está ¡Dame! ¡Ay, huele, dale! ¡Ay, ay, 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 ay! Todavía no cae mi amigo, ¿eh? ¿Tienes más emotes? ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué, dejar un chaleco de los baratos? ¡Ay, güey, se movió! ¡Ay, me pixelé bien cacho! ¡Ay, güey! Medio botset, no tiene vergüenza ¿Qué era? Como resortito se mueve ¿Eres tú? ¡Ah, eras tú! Te estaba disparando y eras tú, amigo Te bajaste antes, perdón, ¿eh? Disculpa Oye, te mueves bien, ¿eh? Sobreviste a la PQM ¿Ya viste a la PQM? ¿Qué traigo? Oye, tremendo pistolón, mira ¿Qué traes tú? Qué culo de pistol ¿Quieres calarla? Agárrala Agárrala para que veas cómo, cómo jala Me llevo la tuya por mientras ¡Ay! ¡Ay, la Odem no me gusta, pero me la llevo! Te la recomiendo, ¿eh? Vámonos, vámonos ¡Ay, cabrón! ¿Quién nos está tirando? Indigobotsito Vámonos ¿Qué onda? Mira, mira, mira ¿Cómo corre? ¿Ya viste cómo corre? Mira, mira, mira No me había fijado en eso, ¿eh? ¡Ay, güey! ¿Quién nos está tirando? ¡Ey, ey! ¡Apláquate, apláquate! ¡Ay, qué bonito truena esta Odem, eh! ¿Sabes qué parece? Parece que está embarazado ¿Verdad? Lo bueno es que no te vas de frente, amigo, ¿eh? Te imaginas que te vas de frente así de nariz Trae todo lo que trae este Queda uno Uno y no es ninguno Ahí está, mira, ahí viene, ahí viene Aquí está enfrente, mira ¡Vamos, vamos! Tiene una granada ¡Quítate! ¡Ja, ja, 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 ja! Karen, ¿y los compañeros? Chicos, ¿qué pasó? Espérame No me digas que los maté a todos por accidente ¿Qué pasó? Espérame, tengo que ver eso en el video Saludos, Maika, ¿cómo estás? No me digas que los maté A ver, alguien confirma, chicos Me acabo de sentir, van Si les explotó el carro Les exploté el carro sin querer ¡Ja, ja, ja! No me digas que yo voy a dudar No me digas que semua The nombre de pues